En el año 1984, la República Dominicana arrastraba una fuerte crisis económica, complicada con el aumento de los precios del petróleo. La inflación se disparó al 700% y los productos de primera necesidad aumentaron de costos rápidamente. En esa década, el FMI promovía en América Latina la llamada política de shock, que proponía reformas impopulares para la recuperación de las economías. El gobierno dominicano, presidido por Salvador Jorge Blanco, inició las negociaciones con el Fondo y el 19 de abril, justo en Semana Santa, se firmó el decreto del acuerdo. Cuando la población regresó del azueto el lunes 23, encontró que la canasta básica y los combustibles habían experimentado un aumento abusivo de precios. Entonces, el pueblo se tiró a las calles. El gobierno aseguraba que las protestas no eran espontáneas y que estaban manipuladas por la oposición. Pero la explosión social era indetenible. Ante la imposibilidad de la policía controlar la situación, el gobierno ordenó que los militares tomaran las calles, lo que terminó en una masacre. Los enfrentamientos más cruentos se dieron en los barrios populares de Santo Domingo, como el Simón Bolívar, Villajuana, Cristo Rey y Gualey. Según las autoridades, la cifra oficial de muertos fue de 125, aunque los medios de la época reportan que fueron más de 200 y miles los apresados. Esta receta del Fondo Monetario Internacional finalmente tuvo que dejar de aplicarse, pues en otros países también ocasionó estallidos sociales como las pobladas del 84 en República Dominicana.